Hey Mr. Music, fuerte abrázame, hey Mr. Music Hace poco me he dado cuenta de que, mi corazón nada quiere hacer Todo mi amor guardé y sin más lo dejé, y ya no sé cómo seguiré Solo pienso en todo lo que pasó, esos días sueño volver a ver Y de alguna manera olvidé que en el hoy, debo buscar la felicidad Cuando siento que todo es igual a cada hora, mis instintos se van quedando sin toda fuerza Todo se va a complicar la vida, es dura y no la puedo disfrutar Hey Mr. Music, fuerte abrázame, hey Mr. Music, juntos volaremos Con tu calidez, solo vengas a ver, jamás no he detenido Y ponme aquí Aunque mis preocupaciones están, aún ocultas en la oscuridad Mis dudas se cuentan todas en mi corazón, y temo no poder soportar Nuestra ilusión estaba colgando de un hilo que parecía que se iba a romper poco a poco Nunca se irá mi lugar, aquí está Yo seguiré y nunca voy a renunciar Hey Mr. Music, al tiempo pararás Hey Mr. Music, por siempre me encantarás Por favor, ensueño a su humanidad Como el primer amor que puedo vivir Por favor, ensueño a su humanidad Min drummer siirsten Un salado, quizás fina Devo its time Un salado, dime Un salado, видите En un salado, dale Si, sí, hasta la misma Mr. Music ¡Tú me has traído tanta emoción! Mr. Music ¡Y alegrado a mis aburridos días! Mr. Music ¡Vamos! ¡Muéstrame un mundo más maravilloso! Mr. Music ¡Otra fantástica a la cenosa! Mr. Music Porque en cada pan Mr. Music Mr. Music Esa gran vibra de mi lugar Mr. Music Que nos permite poder llorar Mr. Music Mr. Music Fuerte, abrázame Mr. Music Juntos bailaremos Con tu cálidez Solo ven, abrázame Amas, merecame Ir con tu piel Mr. Music El tiempo para ganar Mr. Music No sé Por siempre me encantarás Por favor El sueño Haz la realidad Para mi primer amor Keep on moving No en tu cari Solo ven y abrázame Y jamás me detendré Keep on grooving Mr. Music Ayy Y 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 Gracias por ver el video